Hola, estamos con Pamela Martínez. Pamela es maestra, profesora de yoga y también trabajaste como gerente en un hotel ecológico en Playa del Carmen. Y hoy en día sos directora de yoga y valores en cárceles de Uruguay y de un banco laboral. Así que contanos un poco más de tus capacidades, de lo que has estudiado, lo que has desenvolvido a nivel profesional. Bueno, gracias. Primero Simip te decía por esta oportunidad de compartir lo que hacemos a través del programa On Behind, que es el programa que dirijo. Este programa tiene su programa, y que son los dos de los que tú mencionaste, por ejemplo, el banco laboral para personas que han salido de privación de libertad, que a lo largo de la charla profundizaremos un poquito acerca de eso, y yoga y valores en cárceles. En cuanto a mi formación, me formé en México como terapeuta natural en el Colegio Mexicano de Terapeuta, y ahí también empecé mis prácticas de yoga, aunque acá en Uruguay desde los 16 años, y de una manera autodidacta, llegó a mi vida la meditación. Entonces medito desde hace 30 años, y el yoga llega como una forma de rehabilitar mis piernas. Yo tengo una enfermedad que se me desarrolló en la infancia, en donde mis dos piernas son operadas sistemáticamente hasta los 17 años, con sesos, con alambres, y cada vez que salía de una operación tenía que aprender nuevamente a caminar, y bueno, cuando conozco yoga dije, bueno, es una linda oportunidad para trabajar con mis piernas después de las operaciones, y bueno, encontré más que una rehabilitación para las piernas, fue para el alma. Me introduje cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que terminé algo impensado para mí, formándome como maestra practicante, como me gusta definirme, porque considero que somos maestros en la medida en que practicamos aquello que queremos compartir o enseñar. ¿Y has logrado superar ese problema? Mirá, no sé si está bueno que diga esto, pero no volví más a un médico, no volví más a hacerme un examen, empecé a trabajar con mi conocimiento interno, a escuchar a mi cuerpo, y empecé una búsqueda alternativa o complementaria, que es así que cego a México a formarme como terapeuta. Te quiero comentar algo. Sí. ¿Sabés qué? A mí, hace unos años, creo que en 2016, me hicieron una entrevista, el diario País, pero por mi profesión. Y al final de la misma, ¿viste cuando te hacen muchas preguntas cortitas? Que te dicen, bueno, esto, y tenés que contar rápido. La verdad me puse súper nervioso, porque, viste, cuando te ponen así, te ponen contra la pared, digo, pa, ¿qué vas a decir? Por ejemplo, me preguntaron qué más apoyás, los taxistas o Uber, cosas así, viste, que decís, bueno, aparte vas a quedar ahí. Lo que habías escrito y no podés borrarlo. Y me preguntaron en un momento, ¿a quién admirás en el mundo? Yo me quedé como blanco y no la pude responder. Porque, claro, tenés un par de segundos, ¿no? Pero no pude responder. Y si hoy me la preguntaran, la podría responder. En serio, porque diría Pamela. En serio. No me lo esperaba esto. Pero, pero no te lo digo como un cumplido. Te lo digo porque en la vida no es fácil encontrar personas que en su ser estén dispuestas a dar el 100% todo el tiempo a los demás. Y por lo que te conozco, y por lo que he leído y por lo que haces, es así. Y para mí esas son las personas que yo siento que admiro. Y por eso quiero preguntarte, ¿cómo haces para dedicarle tanto en temas que son tan dolorosos a veces y que te quitan el sueño seguramente muchas veces? Y tenés que levantarte al otro día con energías para poder dar el 100% de vos. Y eso depende de que estés bien. Eso quiero que me cuentes. Capaz que lo primero para decirte es que es una gran pasión para mí trabajar haciendo lo que estoy haciendo. Estoy realmente en donde tengo que estar. Y es como un llamado interior. Y eso te da una fuerza y una energía que no es la habitual. Capaz que si vos lo pensás en términos de trabajar en algo que no te gusta. Y entonces el trabajo hoy en mi vida, por decirle trabajo, porque yo le usaría otra palabra, pero es trabajo, tiene poros en todas las áreas de mi vida. Se mete en lo familiar, se mete en mi casa, se mete en la oficina, se mete cuando estoy descansando porque puedo estar soñando con una idea con la que me acosté y en el sueño se me desarrolla y se me despierta. Soy una apasionada y tal vez una adicta de este trabajo. Estoy con el trabajo hasta cuando no estoy pensando en el trabajo, porque lo siento una misión. Me puedo acostar muy cansada y es muy raro el día que me levanto muy cansada. Me pasa, pero es muy raro. Generalmente tengo también un buen descanso, ya sea cuatro horas, seis o ocho, y generalmente me levanto fresca. Siempre digo que me levanto como una lechuga, porque realmente me levanto con energía y como fresca. También me cuido. Esto no es, me cuido en qué sentido. Lo primero que hago la mayoría de las veces cuando me levanto, además de mi ducha y mi higiene personal y antes del desayuno, es mi práctica personal. Yo creo que eso me sostiene muchísimo y me da un equilibrio muy importante, que si no lo tengo, realmente colapso. Y a partir de ahí, que primero me presté atención a mí, que me levanté, que respiré profundo, que di las gracias por estar despierta, que conecté con mi respiración, que le puse un propósito a mi vida, a partir de ahí comienza un poco la otra vorágine, ¿no? Pero yo en un estado de equilibrio. Yo creo que sería muy diferente mi día y mi trabajo sin ese cable a tierra diario. Me cuido mucho, qué consumo en todos los aspectos, mental, físico, emocional. Puedo consumir cosas que son negativas, porque incluso tú lo dijiste hace un ratito, el trabajo que tengo trata temas y tramados muy dolorosos, pero una cosa es escuchar del dolor y otra cosa es vivir regocijándote con el dolor. Nosotros cada situación difícil que llega al programa, por cada situación difícil, abordamos mínimo diez posibles caminos de solución. Mínimo, es un ejercicio para el cual ya estoy como adiestrada. Por cada problema mínimo encarar diez soluciones. Que cada uno tiene sus distintos niveles de resolución. a lo inmediato, a corto plazo, a largo plazo. Pero no me quedo con el problema. Y trato de que el equipo también, y muchas veces el equipo me enseña a mí, también sobre eso. Claro. Y otra, perdón, lo último que te digo en relación a eso. Lo otro es que yo trabajo mucho con personas también resilientes. Personas que han sido sistemáticamente violentadas, a veces desde la matriz, desde la cansa, y que en la niñez han sido abandonadas, abandonadas, abusadas, introducidas a corta edad en las adicciones, en el narcotráfico, y que sin embargo tienen una capacidad de resiliencia. También hay mucho que aprender de estas personas. Cuando hacen el click de empezar a cambiar sus vidas, hay una resiliencia, pero... Yo siempre digo que en la cárcel uno encuentra... Yo que trabajé en escuelas de yoga, que he transitado por Ashram y demás, encontrás una luz muy particular, que no la encontrás en otros lados. A mí eso me... Bueno, me atrapó hasta el día de hoy, ¿no? Me gustaría que profundices en eso de la luz. Obviamente que las cárceles no son lugares luminosos, son lugares oscuros, ¿no? Pero se parecen mucho a la noche, es un lugar oscuro, pero cuando apenas brilla una estrella, esa estrella tiene una luz muy especial. Y los integrantes del programa, que son hoy compañeros, alumnos, o sea, cada uno tiene distintos niveles también en cuanto a su compromiso con el programa, son como esas lucecitas que se empiezan a prender en una noche oscura, y tienen una belleza y un potencial. Yo me he encontrado en la cárcel, y mirá que no estoy hablándote nada romántico, yo hablo de lo que vivo en el día a día, desde hace seis años. Personas con un talento y con una capacidad de dar, cuando vos les espejeás eso, porque como te dije hace un ratito, son personas que han sido sistemáticamente violentadas en tu mayoría. Cuando vos les espejeás otras opciones, otras oportunidades, y le das el tiempo de que se desarrolle esa semilla, porque como cualquier semilla en la Tierra, ninguna brota, todas al mismo tiempo. Y las personas somos iguales, por eso el programa se llama On Biham. On Biham en sánscrito significa semilla. Y hay que nutrir esas semillas, como las semillas que plantamos en la Tierra, que si están bien regadas, que si tienen buen abono, que si tienen buena tierra, que si les da el sol, el aire, que seguramente en algún momento van a brotar. Bueno, las personas somos iguales a la semilla. Tenemos que ponerle lo mejor de nosotros, y en algún momento esas personas empiezan a hacer un clic. ¿Todas al mismo tiempo? No. No pasa ni adentro de la cárcel ni afuera. Soy una militante de la rehabilitación. Y creo que como personas ciudadanas y ciudadanos uruguayos deberíamos despertar más en ese tema, porque a veces confundimos el hecho de que no hay programas de rehabilitación con que no exista la rehabilitación. Y son cosas distintas. Nuestras cárceles históricamente no han tenido programas de rehabilitación. Incluso lo que más escuchás es que han sido escuelas del delito. Y cuando yo trabajo con los grupos me doy cuenta de que sí, de que eso ha sido una enorme realidad y que lo sigue siendo. Porque le faltan en nuestras cárceles todavía muchísimos contenidos para que las personas realmente puedan empezar a plantearse un repensarse. Un repensarse y querer acceder a un cambio de vida. Y en ese marco cortito te digo que hubo un relator, para quienes no lo sepan, de la ONU que estuvo visitando nuestras cárceles en el 2009, si no me equivoco, y Manfred Novik, o Novik, no me acuerdo bien el apellido, que dijo que nuestras cárceles, las cárceles de Uruguay, fue lo que comentó cuando tuvo que hacerse la descripción del relato, son peores que las cárceles de Haití. Así que, uno que quiere, y vos lo dijiste muy bien, Simi, estas personas que hoy están privadas de libertad, van a entrar y van a salir. Como comunidad, lo más inteligente que podemos hacer es querer que cuando estén adentro reciban la mayor cantidad de herramientas, arte, educación, programas de autoconocimiento, bombardearlos literalmente con todo lo mejor que tiene nuestra comunidad, que capaz, que por primera vez están habilitados a eso, porque muchos, ni siquiera lo estuvieron, muchos ni siquiera fueron a la escuela. o han terminado el liceo, provienen de contextos, se sabe que las cárceles en su mayoría están integradas por hombres, hay más hombres que mujeres, la mayoría son jóvenes, son pobres, y también en adicción. Tenemos un problema ahí, muy importante, que tenemos que trabajar como comunidad. nos cuesta mucho esto, esta es la comunidad, la cárcel está fuera de la comunidad. No, no, la cárcel está adentro de la comunidad. Igual que la farmacia, que la panadería, que el resto de lo que hace una comunidad, está la cárcel. Es verdad. Y eso no lo tenemos que integrar. Como sociedad, sí, es como una realidad que no nos pertenece, en cierta manera. ¿Verdad? Exacto. Y al contrario, nos pertenece mucho más de lo que pensamos. Primero, por las negligencias y omisiones que han hecho que fallara la escuela en estas personas, porque no han ido al sistema educativo, y a muchos otros sistemas, ni de salud. Digo, luego cuando están adentro, y luego también cuando salen, porque, para mi manera de ver, para mí todos tenemos una cuota de responsabilidad, eso también lo aprendemos en yoga, que somos uno, lo que pasa acá termina incidiendo acá, nos afecta a todos. Vuelvo al ejemplo del coronavirus, miramos lo que pasó en China, y cómo terminamos afectados acá, todo está entrelazado. Desde lo macro hasta lo micro. Entonces, debería importarnos y trabajar más, ocuparnos más en esos temas. Y aparte hace bien, esa luz de la que te hablo, es esa alma que despierta y que va dejando la violencia, y que quiere cambiar, y hoy estamos con un programa, por todo esto de la pandemia, ¿no? Que estamos ayudando a muchísimas familias a recibir canastas, y la mayoría de los voluntarios con los que estoy trabajando son expresos, que se han puesto la solidaridad al hombro, y ellos mismos están vulnerables en esta situación, y son los primeros en venir a trabajar, y los últimos en irse, para que a cada familia con la que estamos trabajando, no les falte un plato de comida. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay como una barrera, una barrera quizás artificial, pero basada en el miedo también. Como que la gente tiene miedo, y hay que romper eso. ¿Verdad? Sí. Y para eso es importante, de una manera responsable, no ingenua, acercarnos lo que nuestra conciencia nos permita, pero acercarnos a las realidades más vulneradas. Y los medios cada vez se dan abierto más a la propuesta, ¿no? Empezaron con mucha burla, porque estaba yoga en una cárcel, como que no crecieron mucho en la propuesta, pero poco a poco fue como ganando un terreno, y creo que también la forma de trabajar del grupo, eso se ha ido ganando un respeto dentro y fuera de la unidad. Recién mencionaste burla, ¿por qué burla? ¿Cómo puede ser burla? Por descreimiento de que una herramienta de autoconocimiento pueda servir para la seguridad pública. ¿Pero esa burla fue a nivel público o a nivel gente conocida? Y hay de todo, hay de todo un poco, fue primero capaz la policía dentro de la unidad, después algunos medios hasta el día de hoy, o algunos, algunas personalidades que dicen, bueno, pero yoga, está tomando el pelo, como pala y trabajo duro, entonces un montón de cosas que por suerte la realidad que nosotros transitamos demuestra lo contrario, ¿no? Porque si no, no estaríamos seis años trabajando dentro de una cárcel, sería imposible sostenerlo por más ganas que tenga. Y casi sin presupuesto, sacando de ti y de los pocos aposos cada vez que se consiguen, ¿no? Es un trabajo muy sacrificado, muy a pulmón, en donde yoga es solo una plataforma, vamos a ir viendo a lo largo de la charla todo lo que enmarca esta práctica. ¿Y el sistema voz que te falta que te aporte en tu micromundo? A mí no. A mí nada, yo estoy plena, yo mañana me voy de este mundo y me voy satisfecha, porque habité en este mundo lo que yo tengo que hacer. Encontrar eso te da una plenitud que va más allá de lo económico, va más allá de las creencias, te habitaste, estás en vos, digo, y eso te llena por completo, y lo digo sinceramente, por eso viniendo incluso de orígenes muy humildes y pobres, habiendo llegado a ser gerenta de un hotel y ganando bastante dinero y teniendo posibilidades de crecer económicamente mucho, dejé todo para hacer estas obras sociales porque son los que a mí me llenan. Ahora, si tengo que pedir algo es para el planeta, para la gente y para los animales, eso sí, me encantaría, sé que no lo voy a ver todo lo que quiero ver, o lo que me gustaría ver, que es no más sufrimiento, en pocas palabras es eso, como dice un mantra de soga, loka, samasá, supino, babantú, que todos los seres podamos ser realmente libres y felices. Pero viste que al final nosotros hay algo que es extraño, por un lado podemos cambiar y ver efectos en nuestro micromundo donde nosotros nos movemos, pero por otro hay una ley que un pequeño cambio en algún lado, a largo plazo, puede generar cambios inmensos, el tema es que no sabemos cuáles, ni cuánto tiempo, ni si lo vamos a dar. Sí, y tengo fe, tengo fe en que eso está pasando, no que va a pasar, está pasando. entonces pasemos a hablar de tu micromundo en los que vos sí producís muchísimos cambios, en gente que está a la cual vos le llegás y que le haces realmente la diferencia. Y quiero que me lo comentes en base al concepto del respeto, del respeto que ellos te tienen a vos, porque en ese tipo de situaciones uno siente como sociedad que se pierde respeto, se pierde respeto al maestro, al ciudadano, al policía, sin embargo vos estás en un contacto donde lográs respeto y donde entonces desde ese punto de vista me gustaría que nos comentes. Qué buena pregunta. creo que ese respeto llega con la confianza y tanto el respeto como la confianza no se construyen en ausencia, se construyen en presente. Entonces eso van haciendo de cada encuentro de estar, de que te ven, de que cumplís con tu palabra, como con los niños pequeños viste, hago igual con los hombres grandes o mujeres grandes, mi palabra vale, y si yo te digo que en la clase que viene vamos a trabajar tal cosa, en la clase que viene trabajamos tal cosa, y si vos necesitás una ayuda y me estás pidiendo tu colaboración, yo te voy a ser sincera y te diré si voy a poder o si no, y si puedo de qué manera, cómo vamos a hacer ese proceso, cómo lo vamos a construir juntos, y todas esas cosas que están en un principio, en el arranque, en un punto de partida, van como tejiéndose y en ese tejer te vas vinculando y vas generando un tramado en donde te vas conociendo, en donde vas conociendo a las familias, de las personas que están en privación de libertad, en donde ellos te van conociendo a vos y también conocen a tu familia, y se va generando códigos, códigos de respeto, de confianza. Mencionaste una palabra clave, ¿no?, el tema de códigos, porque muchas veces se habla de que no tienen códigos, lo escuchás a cada rato, ¿no?, que se perdieron los códigos, y vos estás contándonos justamente lo contrario. y lo vivencio en cada encuentro y en cada, no solo en cada encuentro que tenemos de yoga, ¿no?, sino también en cada encuentro que tenemos trabajando juntos, porque hoy, después de seis años, también hemos construido lo que se llama un abordaje integral para la persona liberada, que sale principalmente del programa nuestro, pero que también excepcionalmente han habido integrantes de otras unidades con las que nunca trabajé, como trabajo con la unidad seis, a través de mamás o familiares que nos escriben y nos cuentan determinadas situaciones, y nosotros vemos la manera de colaborar, pero que tienen que ver con, ese abordaje tiene que ver con tratamiento psicológico, tiene que ver con ruedas de lectura para poder aprender a repensarnos nuevos léxicos, o compartir los que tengo y si a veces salimos también con códigos carcelarios que no están buenos para resociabilizar y necesitamos reaprender a hablarnos, a mirarnos, a contactarnos, una de las cosas que más trabajo es el tema, el bajo colchón que hay de frustración, porque cualquier cosa me hace sentir que todo el mundo me ataca, o que la gente me rechaza, y bueno, vamos fortaleciendo ese colchoncito para poderme darme cuenta a ver si no soy yo el que está agresivo, si no es mi mirada, y si llega a ser la del otro y tenés razón, bueno, ¿cómo lo puedo trabajar? Porque también siempre tengo la opción de no reaccionar, ¿no? De elegir una acción frente a eso. Hay mucho tema de educación emocional, tenemos un convenio también con una fundación que se llama Star Libre, en la cual los integrantes del programa de manera individual tienen terapias para sus adicciones, tenemos salidas con las familias, este año las salidas familiares, con todas las familias se hacen una vez al año, y después tenemos pequeñas salidas desde al cine, que el movie nos ayuda, nos colabora, es uno de nuestros colaboradores, y podemos ir con los más grandes y los más peques al cine, la mayoría de esos niños no han visto nunca una pantalla gigante, entonces ir al cine es toda una aventura, o las lanchitas del Parque Rodó, donde también tenemos un convenio y después de hacer un picnic familiar y comer saludable y hacer yoga y hacer un recorrido por el parque para encontrarnos con la naturaleza, nos vamos a las lanchitas y vivimos momentos de convivencia familiar, te trato de decir que trabajamos los valores de convivencia haciendo convivencia, no desde el aula, viste, no desde la teoría, digo, y el año pasado, por ejemplo, gracias a DAC, que es otra empresa que nos ayuda, nos fuimos en un ómnibus que nos prestó Agencia Central a Punta del Este, que para la mayoría de esas familias era un sueño poder ir y sacarse una foto en la mano, cosas que capaz que nosotros conocemos pero que para eso y esas lo tienen solamente desde la televisión y no tienen un acceso y ver ese mar, ¿no? Ese mar tan grande, tan amplio, para muchos también fue la primera vez que vieron el mar. Entonces, vas viendo las experiencias en experiencias, no desde los discursos, ¿no? Y capaz que el cierre de todo esto, que lo digo muy emocionada, porque cuando nació, ahí sí que se me burlaron muchas personas, que me decían, pero ¿cómo un programa de yoga va a ser un banco laboral para expresos? Te volviste loca, digo, porque, a ver, ¿qué beneficio van a tener las empresas? ¿Hay algún descuento fiscal, tributario, algo que el gobierno les vaya a dar? Y no, fui a conversar y sigo conversando con empresas que entiendan el hecho de hacer lo correcto, que lo correcto es dar oportunidades a aquellas personas que no las tienen, ¿no? Y formarlas y aposarlas para que pasen a integrar nuestra sociedad, que generalmente están marginadas, y también les demos la oportunidad de ser hombres y mujeres de bien. Y hoy lo vivo, hoy más que nunca estoy apoyada por personas que pasaron por la privación de libertad. Uno de nuestros directivos, César Ocampo, estuvo 23 años privado de libertad. Y hoy está en la directiva con empresarios que son los directores de las mejores empresas que tenemos en el país o de las mejores empresas que hay, ¿no? Entonces, lograr eso, aunque a uno no se dé cuenta, estás realmente achicando brechas. Empresarios que van a la cárcel a tomar clases de soga con las personas privadas de libertad. Porque no solo llevamos al privado de libertad a las empresas cuando salen, ¿no? Sino que también acercamos a los empresarios a esa realidad. en ese sentido, no me quiero ir del banco laboral, pero me gustaría si nos queda el tiempo después hablar de la escuela de educación emocional. Bueno, y en ese sentido nace el banco laboral y empezamos a firmar con empresas que nos empiezan a apoyar y hoy ya es una realidad que tenemos ese banco, no es para todos los integrantes, eso también está bueno saberlo, es solo para aquellos integrantes que pasan por el abordaje y tienen una buena evaluación del equipo nuestro en donde hay psicólogos y demás, eso también soy, y la evaluación es positiva. Si la evaluación es negativa le decimos a la persona qué flaqueza les vamos encontrando y qué creemos que debería trabajar para fortalecerlas en el caso de que quiera seguir con nuestro acompañamiento para poder acceder al banco laboral. Y bueno, ya te mencioné a varias empresas, una de las últimas que firmamos que actualmente, o sea, firmamos hace poquitito y ya tiene personas trabajando ahí, es Mercado Williman, esa plaza de comidas que está en Williman. Sí, sí, bueno, estoy bien. Sí. Le damos un abrazo a Mati y a todo el equipo de ahí, que además nos ayudan un montón con las campañas solidarias y demás. Y dentro de esa misma línea empresarial es que surgió también el contacto con Martín Gómez Platero, es uno de los arquitectos que tiene un estudio también de los más importantes del país, y con él estamos liderando la construcción de la primera escuela de educación emocional que va a tener un establecimiento penitenciario no solamente en nuestro país, sino que también en la región. Y todo eso ha sido un camino dormidita, de ir, de hablar, de acercar, y cuando las personas, esa realidad que yo veía por la televisión, la veo de cerca, me toca, me afecta, me empieza a pasar por la piel, algo te pasa. Y tus juicios y tus prejuicios empiezan a tomar otra forma, porque empezás tal vez a desarrollar compasión, empatía, ¿no? Y empezás a atender puentes, en vez de construir muros, atender puentes para ver si podemos hacer algo por las personas más vulnerables de nuestra comunidad, que además, si fuéramos egoístas, también lo deberíamos hacer. Aún en el valor más egoísta, deberíamos hacerlo, porque cada persona que sale de la cárcel y que desiste de cometer delito, es seguridad pública. Nosotros vamos a tener menos rejas en nuestras casas. Nosotros vamos a tener más libertad. La libertad que cada vez estamos perdiendo, ¿no? Por la inseguridad, por los miedos, por la codicia, por las injusticias, por las desigualdades, ¿no? Y vos fíjate que cuando hablamos de políticas sociales, la mayoría de las veces, a nivel global, a nivel mundial, aunque me pediste que me quedara en lo macro, perdón, en lo micro, tocamos pocos engranajes que realmente tengan que ver con compartir de verdad. Si lo hacemos, lo hacemos desde un lugar de donativo, de altruismo, ¿no? Pero no por derechos. Este es un ciudadano del planeta, usted es una ciudadana del planeta que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona a vivir y a desarrollarse, ¿no? a tener su techo y a tener una educación. Totalmente. Y esa es nuestra lucha, esa es nuestra militancia. No lo voy a ver yo, pero estoy contenta de que lo vas a ver capaz que tus hijos o tus nietos o tus bisnietos. lo que pasa es que ya cuando cambiás a una sola persona también es el mundo. Sí. Cambiaste el mundo. No hay que esperar que se cambie todo. Hoy hay compañeros que están regresando a la cárcel a contar su experiencia de cambio para motivar y contagiar a otros compañeros. Pero bueno, espectacular. Claro. Las situaciones. El bien también se contagia, ¿no? Claro, sin duda. Sin duda es que sí. Y podés contarnos un poquito entonces sobre una temática que vos la tocaste ahora que es la reincidencia o también desde un punto de vista de que vos estás trabajando con alguien y da algunos pasos adelante pero también pasos para atrás. Algunos pasos para atrás muy fuertes que ya no tienen posibilidad de pasos adelante. ¿Y sabés a qué me refiero? Creo que sí. ¿No? Contanos un poco cómo vivís eso. Porque eso seguramente te genera angustia y deben ser las cosas más fuertes que vos vivís. Sí. Puntualmente estás, creo yo, hablando de una situación de uno de los chicos que tuvo una recaída. Solo lo cuento así como que en esto del aislamiento que ha provocado la situación del COVID en las cárceles no son ajenas a esto y también en las cárceles sobre todo en la unidad donde yo trabajo que es la unidad 6 es una de las unidades donde hay más actividades. ¿No? Podés hacer hasta yoga si querés. Pero tenés teatro tenés escuela nosotros tenemos integrantes del programa que están haciendo facultad y hay muchos emprendimientos laborales y tenés un gimnasio también y bueno cuando apareció lo que llamamos la jerga carcelaria la tranca porque ellos están privados de libertad pero no están trancados van a estudiar salen pueden salir del trabajo e ir a un gimnasio pueden salir de estudiar y vienen a la clase de yoga pueden quedarse todo el día en el emprendimiento trabajando como muchos lo hacen pero con la tranca no te quedás en una celda donde a veces estás con 40 personas más ¿no? en una barraca no en una celda la barraca tiene varias celdas y estás compartiendo esa barraca con 40 personas más y sin poder salir sin poder salir en todo el día entonces bueno todos sabemos que el encierro en general para cualquier persona amplifica los temas de violencia muchísimo porque nosotros como seres humanos tenemos la cualidad primero de ser sociables y después de estar en movimiento ¿no? y bueno uno de los chicos en ese contexto sin haber cero casos de coronavirus hubieron dos muertes en esta unidad hace muy poquito nunca viví algo igual en estos seis años y una de esas fue por suicidio tuvo una recaída y decidió eliminarse ¿no? pero me quiero enfocar en esto de las recaídas porque me parece fundamental para hablar claramente también del tema de la rehabilitación si bien por un lado es llenarnos de contenidos también por el otro lado es empezar a parar la droga que entra a las caras que uno se pregunta cómo puede ser que haga más droga dentro de una calle que afuera entonces todo el tema del narcotráfico tiene su importancia y muchas veces está un paso más adelante que las políticas sociales bueno muchas veces la mayoría de las veces se diría ¿en qué sentido? una persona sale liberada y ya tenés a un narco afuera dándole para vender cuando debería estar el Mides o cuando debería estar otra política social ¿no? enganchándonos para exactamente y bueno el tema de las recaídas es bravo en lo personal trato de ¿cómo decirte? chipearme un chip ¿no? de chipearme en poder entregar lo mejor de mí ojalá también motivar a los equipos para que entreguen lo mejor de ellos pero después también tener la sabiduría de saber que no controlamos nada que nuestro trabajo es darnos y poder brindar todo lo mejor pero después no controlamos los resultados por más que la mayoría de las veces son buenos y los abrazamos también nos encontramos con situaciones muy dolorosas y de pérdidas definitivas cada vida humana que se va es un gran dolor y no solo la de los chicos les quiero decir chicos porque la mayoría son muy jóvenes sino también cada pérdida que la delincuencia se ceba en nuestra comunidad la vivo muy especialmente cuando hay un delito y un trabajador una trabajadora pierde la vida una mujer un niño una niña que es violentado se vive desde mucho dolor mi trabajo mi trabajo mi intención y mi militancia para poder trabajar para poder minimizar todos esos impactos y quienes quieran aprovechar esta esta marea de colaboración realmente tengan una oportunidad para cambiar si lo quieren todos quieren cambiar no hay un núcleo que por lo menos ni yo y me atrevo a decir que el sistema les llega un núcleo reducido la mayoría sí y hoy para quienes quieren el cambio no hay herramientas para todos no da y está todo el tema de la época que vivimos hoy que como que la memoria o lo que queda registrado es permanente como eso vos ves que dificulta el volver a empezar es decir vos hiciste algo y ya que ha grabado por lo menos en internet o algo ya no sé cómo ves eso como si vos crees que tiene que ser un derecho humano la posibilidad del olvido o no en general deben haber casos que puedan ser excepcionales yo creo que no si vos tenés que aprender aparte soy como te decía el principio terapeuta y uno una persona tiene que aprender a abrazar sus luces y sus sombras integrarse por eso con las empresas con las que trabajamos todas las empresas que firman con nosotros saben que trabajamos con personas que pasaron por la privación de libertad no lo ocultamos ¿cómo vas a creer tú y además la gente y la comunidad en la rehabilitación si no ves un solo caso de personas que estén haciendo cambio porque todo se oculta si estuviste preso y yo les digo al equipo les digo de personas que han pasado por privación de libertad nosotros los aceptamos con sus luces y con sus sombras no me interesa saber quién fuiste ni qué hiciste pero sí me interesa saber quién querés ser hoy y hacia dónde vas porque hay otra cosa el programa no trabaja con delincuentes trabajamos con personas que cometieron un delito y que hoy quieren cambiar aquellas personas que no no tiene sentido incluso hasta por vibración ni se acercan no tiene sentido y cómo ha ayudado mucho en este proceso yoga y meditación es impresionante porque aprenden a redescubrirse muchas veces se está buscando cosas para satisfacerte permanentemente desde los sentidos en el afuera y lo que más roban es un celular el último modelo estar a la moda con las marcas tener plata para salir con tus amigos y demás o sea todo está muy direccionado desde lo sensorial a que la felicidad están las cosas materiales y tú con esta práctica te vas hacia adentro y empezás a descubrir que te empezás a sentir en paz ¿no? que descubrimiento tan importante es cuando pueden respirar profundo esas pequeñas cosas hacen cosas muy grandes y es entendible ¿cómo viven eso la primera vez en el primer contacto cuando es algo completamente nuevo? para mí es una de las riquezas que me llevo en esta vida poder ver esos rostros duros rígidos miradas violentas que no conectan contigo que vienen a veces la primera vez para redimir pena porque redimís pena con las clases y de pronto termina la primera clase no hace falta que pase un mes a todos aunque sea la primera vez les pasa que terminó la clase y no pueden hablar porque se sienten en un estado de introyección y cuando abren los ojos muchos están que se les caen las lágrimas y que cuando pueden hablar lo primero que te dicen es no pensé que yo podía sentir esto nosotros nosotros hemos tenido visitas de profesores y maestros de Uruguay que han sido pioneros acá en Uruguay y en el mundo desde Anne Moxey que nos ha visitado desde México hasta Jorge Sopol que es uno de los maestros de Uruguay y esos nos dicen realmente lo que se ha logrado acá es un ashram adentro de la cárcel porque se vive un respeto se vive una paz en el grupo con todo lo humano no quiero decir que somos perfectos es más en este momento andamos con unos tiros y aflojes con un tema porque debatimos discutimos integramos aún en la incomodidad ¿viste? somos como una familia vos en una familia tenés de todos tenés integrantes de la familia con los que te se vas mejor con los que acordás más con los que te se vas en desacuerdo pero el respeto en la familia está bueno en Soga y Valores en la unidad 6 nos sentimos así nos sentimos que somos una familia con muchas diferencias pero elegimos en cada encuentro priorizar el respeto y es voluntario ¿verdad? va el que quiere ir esa es otra muy buena pregunta sí por supuesto va el que quiere la persona que quiere ir en esta unidad es una cárcel de hombres también trabajé en cárcel de mujeres con hijos otra experiencia después si querés la compartimos y viene cualquier persona cualquier persona yo nunca sé nada de esa persona la única condición es el respeto para participar del programa la única condición después no hay un requisito previo ni nada ¿y tenés anécdota donde tuviste que plantar por el tema del respeto? sí sí claro por ejemplo al principio al principio fue muy difícil que entraran sin comer y sin fumar en una práctica en donde usamos la respiración indudablemente el tema del tabaco durante la práctica no lo habilito y eso fue difícil hoy seis años después me acuerdo como pequeña anécdota te quiero decir que una autoridad de la cárcel en un momento me dijo es una pena porque no van a venir más o sea no pueden hablar porque tienen que estar concentrados no pueden fumar los van a perder a todos claro y la disciplina es importante la disciplina es un valor importante y hoy Jimmy ojalá en algún momento tengas la oportunidad porque nosotros saliendo del coronavirus siempre estamos con invitados especiales que también nos motivan o que tienen algo para enseñarnos o para compartir o para intercambiar a lo largo de estos seis años nos ha visitado muchísima gente cuando tú vas vas a poder ver eso que cuando lleguemos estos ya están en el salón donde hacemos la práctica que es un anfiteatro donde se hacen muchas cosas ya lo limpiaron y ya están los mats que son los tapetes de yoga puestos a nivel de la tierra y están esperando algunos incluso en postura de meditación respirando a que seguemos para comenzar la práctica increíble no están fumando no están comiendo a lo sumo pueden estar intercambiándose porque ellos mismos tampoco se ven todo el tiempo y eso tiene que ver con para mí es una muestra como sin represión con amor podemos decir que te tienen más respeto a vos que a las autoridades de la cárcel ojalá que no porque las autoridades que hay yo las respeto y las valoro muchísimo creo que hay un muy buen nivel de respeto también el hecho de que nosotros estemos tiene mucho que ver con que en esa unidad hay un director a la que nosotros queremos y admiramos mucho se llama Luis Parodi ¿no? y que también la mayoría de los equipos que hay adentro de la unidad hemos podido trabajar también con ese feedback de respeto ¿no? la semana pasada fui a a la unidad con con unas canastas y vino el móvil policial a buscarme ¿no? a Mercado Williman que era donde las teníamos y todo el viaje con la policía este fue contándonos cosas anécdotas teniendo un buen humor compartiéndonos también porque se llega a ver una relación también con la policía compartiéndonos también cosas que les estaban pasando este a uno con la familia ¿no? también interactuamos con con la policía con los operadores con las operadoras no queremos ser una isla aislado queremos ser algo que integre que integre y que cuando tú salís de la clase de yoga esa paz que yo sé que sentís digo la puedas trasladar al resto de tus actividades yo les digo muchas veces que la práctica comienza ahora cuando salen del salón para afuera y viene la policía y hace la requisa o no te dejaron ir al emprendimiento porque ese día pasó algo especial o tenés tu trámite de libertad en jurídica trancado y todas esas cosas generan ansiedad y generan mucha cosa bueno ahí es donde tenés que usar tus herramientas de sola y decime qué pasa porque por lo que estoy viendo parecería que al final tenés mucha demanda de tu curso qué pasa si no entran todos este mira nosotros ahora con esa idea estamos hoy tratamos de mantenernos en un grupo pequeño porque el programa no ha tenido muchas posibilidades de replicarse por falta de recursos nos han pedido al menos 15 cárceles en el país de las 20 y tantas casi 30 que hay y no tenemos posibilidad de replicarnos cosa que nos encantaría hemos estado en cárceles de Colombia de Estados Unidos que nos han invitado para que fuéramos y compartiéramos la experiencia pero no hay recursos económicos que apuesten por más que hay evidencia a esto es como que queremos seguir de alguna manera pensando que se mueran todos que es lo que la mayoría a veces de la sociedad piensa y no lo estoy juzgando estoy planteando una realidad nada ¿y por qué no llamás al presidente? y lo he hecho lo he hecho creo que hemos tenido poca oportunidad de contacto con el presidente de la calle porque bueno apenas asumió ya saben ha estado sumergido en esta emergencia de hecho teníamos pautado un encuentro en breve porque nos conocimos personalmente y bueno obviamente no he insistido con este tema dado a todo lo que es de conocimiento de este público pero a lo que ibas a esto que pensando en esto que vos decís y en la demanda y en que puedas llegar también a más personas adentro de esta propia unidad y que ojalá eso se pueda replicar en otras cárceles y por qué no en otros barrios ¿no? en otros barrios incluso es que estamos con este proyecto de construcción de la escuela de educación emocional en donde van a haber diez materias que están totalmente pensadas para poder transitar esta educación emocional una tiene que ver justamente con ese título ¿no? y trabajar el amor pero el amor como empatía como compasión como colaboración como trabajo en equipo hacer un amor tangible no un amor hollywoodense o de telenovela ¿no? este luego tenemos hábitos saludables versus adicciones tenemos un programa también de huertas orgánicas en donde a través de estas huertas no solo aprendemos la alimentación saludable sino a respetar a la naturaleza a verla también como un ser vivo y hay también otro que me encanta que es justicia restaurativa que tiene que ver con bueno yo causé un daño yo causé un daño muchas veces importante ¿no? a mí mismo a mi familia y a la comunidad hay un momento del proceso no es en cualquier momento pero hay un momento del proceso en donde trabajamos el plantearnos ¿cómo puedo reparar ese daño? ya sea literalmente o simbólico ¿no? vamos a también aprender herramientas de mediadores de cómo mediar en los conflictos y para que esas personas que pasen por todo el abordaje de las materias que no van a ser obligatorias obviamente yoga va a estar meditación también hay otra que es expresión artística en donde se van a ver varias disciplinas artísticas para quien complete todo el abordaje lo vamos a tomar como una diplomatura en donde la persona va a salir con una especie de diploma deformador pacífico y nosotros lo queremos involucrar en su barrio con las ONGs o el sistema gubernamental que esté trabajando las políticas de gobierno que estén trabajando en su barrio y que lo contrate para que pueda apoyar también en los cambios de su barrio de su zona es un proyecto para nosotros muy ambicioso que cada vez lo tenemos más cerca el 13 de marzo yo no me lo voy a olvidar en mi vida no porque inició el aislamiento y la emergencia pandémica sino porque ese día salí de la unidad con el ingeniero con el que estamos trabajando el tema de la escuela porque estábamos por empezar la segunda etapa ya hicimos la primera etapa y estábamos por iniciar la segunda etapa de construcción y bueno quedó parado obviamente increíble todo lo que nos contás pero no lo voy a dejar pasar porque dijiste que conociste al presidente y tuviste un contacto ¿tú nos podés contar algo de esa experiencia? sí lo conocí en uno de los días más angustiantes como directora del programa de espacio on behalf nosotros tenemos una sede que está en Germán Barbato y 18 de julio que la tenemos a modo de como dato que nos la ha otorgado en aquel momento hace dos años que estamos ahí el INFO que es un establecimiento gubernamental que depende del Ministerio de Educación y Cultura de hecho estoy re agradecida por eso con su director Roballo y con sus asesores que nos ayudaron mucho para que pudiéramos tener ese lugar tan digno porque también está bueno que tu audiencia sepa que todo este trabajo hace dos años hasta antes de tener esa sede con los liberados lo hacía en la calle en los parques en las plazas a veces en mi casa cuando había confianza que podía venir con algunos de los integrantes a casa y bueno con el cambio de gobierno nosotros ya sabíamos que el comodato no iba a tener continuidad y la única pero no por cómo decírtelo no por maldad ni por nada era porque se terminaba un ciclo y ya quienes estaban en ese ciclo no podían hacer la extensión dependía del cambio de gobierno una situación entre muchas las que se encuentran muchas de las asociaciones civiles capaz que no con ese tema pero sí con temas de contratos y cosas que quedan como un vacío un agujero digo ¿no? y entonces teníamos aproximadamente entre 15 y 20 días para irnos porque la solución que en un momento se vislumbraba era que el nuevo gobierno nos apoyara y pudiera darnos una extensión con lo complicado que era eso en una transición perdón ¿no depende eso de la intendencia? ¿por qué depende del gobierno? dependía del gobierno por este cambio no te sé decir exactamente las condiciones políticas pero eso era lo que sabíamos y bueno cuando llegó el último día de decir bueno empezamos a empacar porque nos tenemos que ir y aparte empacar hacia la calle o nos movemos me acuerdo que yo venía de Redalco que no sé si sabés qué es es una red de alimentos compartidos que trabaja en el mercado modelo que clasifican la verdura que no va a los supermercados nosotros tenemos convenio con ellos entonces hay integrantes del programa que hacen esa clasificación como voluntarios y luego ese alimento va a comedores de niños hospitales en fin es una labor realmente muy buena yo venía de trabajar con un grupo de mercado cuando recibo un poco ese ultimato y cancelé todas mis citas yo trabajé toda la mañana venía de tarde y me iba para unas entrevistas cancelé todas mis citas ni me bañé me hice un moño me puse un vestido para parecer algo femenina porque venía de trabajar del mercado y fui a la sede del presidente de la casa de POU en un estado de angustia que no te lo podés imaginar me temblaban las rodillas me sentía muy angustiada ¿qué día era? ¿te acordás? no 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 me acuerdo no me acuerdo si fueron sí casi la segunda semana de febrero por ahí seguro por ahí seguro y bueno cuando llego obviamente su equipo de trabajo como lo hubieran hecho con cualquier persona no porque llegues angustiado vas a ir a ver al presidente claro no entonces me quedé afuera esperándolo y esta relación que vos hoy decías con los medios que a veces que venimos construyendo desde hace años me encontré con varios medios que me empezaron a decir bueno ¿por qué estás acá? ¿por qué no nos compartís? o sea como me empezaron a ofrecer la cámara y hay uno en especial Gustavo Guisulfo que además es amigo mío desde la adolescencia entonces él se dio cuenta de la angustia que tenía y me dio un abrazo y ahí empecé a llorar realmente me veía afuera al otro día y dice ¿qué hacemos con las familias? ¿qué hacemos con todo este trabajo que estás haciendo? no me podía entrar en la cabeza volver a trabajar en la calle era dar tiene jalones hacia abajo ¿no? y bueno lo quedé esperando a la altura de la tarde que yo fui lo esperé cerca de tres horas y este y cuando sale yo soy lo primero que él ve porque estoy parada como un soldadito ahí enfrente este contándole como pude hoy que lo veo a la distancia digo pobre hombre porque él salía de sus reuniones y se encontró conmigo con mi angustia y toda mi mi verborragia contándole lo que nos estaba pasando ¿me entendés? y este y pidiéndole y pidiéndole colaboración pidiéndole que nos conozca pidiéndole que que nos dé una oportunidad de extender porque él no sabía nada de vos no te conocía no tenía idea no no y bueno y me pide unas horas que se va a ocupar del tema y creo que no pasó una hora y me llamó él personalmente a mi celular para decirnos que que nos quedáramos tranquilos que que iba a haber una extensión esa posibilidad de conocernos yo valoré eso también no fue que nos dio como datos ¿no? nos va a dar esa posibilidad de conocernos de ver el trabajo y luego obviamente van a tomar la decisión de si lo extienden si sienten que es útil el trabajo que estamos haciendo si lo quieren apoyar y demás pero nos dio esa posibilidad y en esa posibilidad nosotros respiramos y podemos seguir trabajando y bueno ahora estoy esperando que todo esto ahora tenés contacto directo así que vas a poder hacer alguna otra gestión con él ojalá ojalá realmente sí porque cada una de estas gestiones a mí no es a la que más beneficia de verdad a los que más benefician es a las personas que encuentran para estudiar que encuentran para trabajar que encuentran las herramientas que necesitan psicoemocionales para poder sostener el proceso porque la mayoría de las personas vienen con un daño emocional que no a veces la gente dice cinco antecedentes no tienen muchas veces las capacidades psicoemocionales para sostenerse en un camino en un proceso de rehabilitación hay que enseñársela y con mucha paciencia con mucha paciencia con mucho amor con mucho respeto también y algo que comento mucho en relación a esto cuando lo vemos de lejos y no lo entendemos yo quiero y la invito a las personas a que lo vean qué pasaría si esa persona fuera tu hijo fuera tu hija fuera tu esposo porque mirá que también me ha tocado no solo trabajar con pibes de los barrios más marginales y que tienen problemas con la adicción también también me ha pasado trabajar con otro tipo de delitos que se dan más en lo que se llama capaz que guantes blancos y nadie está exento de mañana por la razón que sea tuviste un accidente y atropezaste a alguien de estar en la cárcel y hay mucha gente más de lo que nosotros creemos que tienen a familiares un hijo un primo un tío que ha pasado por la privación de libertad ojalá nuestras cárceles yo sería muy feliz primero un día no tengan que existir pero mientras estén exigiendo puedan ser centros educativos vos sabés que hay un estudio que no sé en dónde lo leí si no te daba la referencia cuando estuve en Estados Unidos nosotros fuimos bueno fui seleccionada como una de las mujeres líderes por sus buenas prácticas en contexto de privación de libertad gracias a la embajada de Estados Unidos y tuve la posibilidad de ir y recorrer algunos estados y tener la posibilidad de intercambiar con autoridades y otras cárceles en fin y en una de las conferencias que estuve presente se hablaba de que a Estados Unidos le sale lo mismo una persona en privación de libertad que llevarlo a Harvard entonces a veces ni siquiera se trata de recursos se trata de repensarnos y desde ese lugar yo me pregunto ¿es solo la gente que está en la cárcel que necesita rehabilitarse? bueno buena frase muy buena frase no somos un poco todos todo lo que está explicado al principio impresionante todo lo que nos contaste es una linda frase para terminarla aunque podemos seguir hablando horas ¿verdad? sí pero está bien pero seguí insistiendo sentí golpeando golpeando puertas si te fue bien con el presidente no hay nada que no puedas lograr aparte si lograste una sensibilidad porque te llamó directamente no es común ¿no? y otra sensibilidad importante que hemos encontrado que lo quiero agradecer públicamente a través de este espacio que vos das es el sector de emprendedores emprendedoras y empresarios y empresarias cada vez más al principio con mucho miedo no te voy a decir que no también con estos sectores hubo que hacer un trabajo de hormiguita de ir presentar después charlar después conocer la sugerencia ir poco a poco pero la verdad que también hemos encontrado mucha sensibilidad y lo agradezco mucho al final es un trabajo entre todos ¿no? es un trabajo entre todos es un trabajo de hormiguita porque este tipo de cambio tan profundo lo requiere no van a ser cambios de la noche a la mañana sin embargo hoy en esa semilla de hombiján que llevamos seis años ya hay semillas que están dando frutos estoy muy consciente de eso y eso es lo que te da la fuerza para seguir la siembra claro y sé que lo vas a hacer mientras sigas sintiendo este llamado interior porque te digo de verdad es difícil de explicar la ciencia no podría explicarlo solo sé pero no sé de dónde salen las ideas la fuerza la energía esto es un canal literalmente no además hace ya un buen tiempo que estamos hablando y todo el tiempo estás con una sonrisa no sé si te diste cuenta pero es constante por eso te admiro mucho también muchas gracias no por favor gracias a vos por este espacio y bueno ojalá la plática pueda servir para generar semillitas de reflexión totalmente gracias Chau 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 Chau